El Hospital Alemán llega a tu casa con más de 50 especialidades. Reservar un turno es muy fácil. Si sos socio del Plan Médico del Alemán, podés hacerlo a través de la app o tu portal. Ingresá a Modo de Atención. Hace clic en Videoconsulta. Selecciona la especialidad médica que necesitas. Reserva el día y horario que deseas. ¡Y listo! Si tenés otra cobertura, podés reservar tu videoconsulta Hospital Alemán llamando al 4827-7000, opción turnos, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Videoconsultas Hospital Alemán. La atención que te mereces. En la comodidad de tu hogar.